Y a esta hora en Oriente Noticias hay información positiva porque hay expectativa frente al anuncio que se dio por parte de la Gobernación de Santander y la Universidad Industrial de Santander frente a lo que será el diseño de las nuevas instalaciones del Canal Tron. En la reunión el rector de la Universidad Industrial de Santander, Hernán Porras, se comprometió a realizar los estudios y diseños de la nueva sede. Se va construyendo por etapas. La primera etapa que se tiene es construir completamente la sede nueva del Tron que nos permitirá ponernos a vanguardia del siglo XXI como nos lo merecemos en Gran Santander. Para el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, el proyecto sirve como regalo de 25 años para el Canal Tron y además... Hoy estas instalaciones merecen un cambio y todo este plan maestro que se ha diseñado con la Universidad Industrial de Santander en materia de renovación requiere que también estas edificaciones sufran un cambio. La nueva sede administrativa, el nuevo canal que tenga unas instalaciones modernas, cómodas, los estudios, todo el archivo que realmente compete a nuestro canal tenga realmente un lugar digno, cómodo para que realmente hoy haga parte de ese gran proyecto de renovación urbana que tiene el área metropolitana. Amanda Jaimes, gerente del Canal Tron, explicó por qué la necesidad de la nueva sede. El canal se quedó corto para la planta personal que tiene, para la producción, para esa parrilla tan interesante que está desplegando hoy en día, es más que necesario, yo creo que es el regalo que se le está debiendo al Canal Tron. Durante la reunión también se planteó que junto a la nueva sede del canal se logre construir un centro metropolitano de negocios en el área donde actualmente se encuentra el canal.